ANA GABRIELA ADMITIÓ QUE ESTUVO A PUNTO, PUNTO, PUNTO DE DEJAR LOS ESCENARIOS EL AÑO PASADO, PERO DICE QUE DURANTE UN SHOW EN CULIACÁN, SINTIÓ TREMENDAMENTE LA PRESENCIA DE SU DIFUNTA MADRE, DICIENDOLE QUE ELLA HABÍA NACIDO PARA SER ARTISTA, ELLA SE PRESENTÓ EN EL PALENQUE DE TEXCOCO CON UN LENO TOTAL, ALLÍ LE PREGUNTARON SOBRE LA CONDICIÓN TAN DELICADA DE SALUD DE SU GRAN AMIGO, JOSÉ JOSÉ DEL CÁNCER DE PÁNCREAS, Y ESCUCHEMOS QUÉ DIJO. LE MANDÉ EL MENSAJE EN EL SHOW DE BOGOTÁ EL SÁBADO PASADO, HACE OCHO DÍAS, DONDE PEDÍ ORACIÓN PARA ÉL, DONDE PEDÍ ORACIÓN PARA VICENTE Y RECORDÉ A JOAN, RECORDÉ A ROCÍO DURQUE EL QUE ESTABA CUMPLIENDO TAMBIÉN ANIVERSARIO, RECORDÉ A JUAN, A TODOS ELLOS ES QUE DE ALGUNA MANERA CANTANDO YO LES HAGO COMO UN CIERTO HOMENAJE A TODOS. ES EL HOMENAJE MÁS LINDO QUE LE PUEDE HACER A TODOS ELLOS. EN CUANTO A JOSÉ JOSÉ, SU ASISTENTE NOS DIJO QUE EL PRÍCIPE DE LA CANCIÓN TIENE LAS DEFENSAS MUY BAJAS, POR LO QUE EN EL HOSPITAL DE MÉXICO, DONDE ESTÁ RECLUIDO, LO MANTIENEN EN UN CUARTO ESTÉRIL Y NO PUEDE RECIBIR VISITAS. ESTO PARA, POR SUPUESTO, EVITAR CUALQUIER RIESGO DE INFECCIÓN, JOSÉ JOSÉ NECESITA ESTAR LO MÁS FUERTE POSIBLE PARA TOLERAR EL TRATAMIENTO QUE NECESITA CONTRA EL CÁNCER.